Hace poco trascendió que el cantante Luis Miguel le había pedido matrimonio a Paloma Cuevas. Esta información fue revelada por Gustavo Adolfo Infante, periodista mexicano en de primera mano. Según sus fuentes, el intérprete musical le pidió a la ex pareja de Enrique Ponce, con la que lleva saliendo desde hace unos meses que se case con él. Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas, aseguró Gustavo Adolfo Infante. De hecho, el cantante tiene previsto celebrar este enlace hasta en dos ocasiones, una en México y otra en nuestro país. Están preparando una boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México, lo puedo confirmar. Comentó, los rumores de una posible boda entre Luis Miguel y la diseñadora española continúan, pero hasta el momento, Paloma Cuevas no ha desmentido ni confirmado esta relación. De acuerdo con Javier Seriani de Chisme no Like, Paloma Cuevas tiene prohibido confirmar su relación. Su publicista fue de las primeras en escuchar que Chisme no Like estábamos diciendo esto, pero tampoco se lo negó a su mejor amigo, un colega periodista español. Paloma no puede confirmar la relación, pero tampoco la puede desmentir porque es verdad que están de novios. Seriani recordó la investigación realizada por su programa que descubrió que el cantante mexicano les entrega un contrato de confidencialidad a sus parejas, en el cual les hace firmar para no revelar su relación. Dijimos acá 20.000 veces que Luis Miguel les hace firmar un contrato a las novias para que no digan que son su pareja y Luis Miguel le tiene prohibido a Paloma decir que son novios. Comentó el presentador argentino. Como se sabe, Luis Miguel suele manejar su vida privada con mucha discreción y en cuanto a relaciones sentimentales, el hermetismo aumenta considerablemente. Según el documento filtrado por el programa de espectáculos, el contrato de confidencialidad conlleva las siguientes obligaciones. No hablar en ningún medio sobre Luis Miguel, es decir, no revelar detalles sobre su intimidad, ni a la prensa, ni a personas cercanas. Además, las fotos sin consentimiento de Luis Miguel están completamente prohibidas, y es por ello que una vez que se encuentren con él deberán entregar teléfonos y cámaras que serán guardados en una caja fuerte.